Rufus, del autor Tomin Gerard. Rufus era un murciélago. Durante el día, colgaba del techo de su cueva y dormía. Por la noche, abandonaba la cueva y se iba a cazar. Una noche, vio un cine al aire libre, donde estaban poniendo una película en tecnicolor. Rufus nunca había visto los colores luminosos más que el gris y el negro de la noche. Pensó que sería bonito ver el día con todos sus hermosos colores. Así que, en vez de irse a dormir, cuando llegó la mañana, se quedó despierto. Salió el sol y Rufus miró entusiasmado. Un mundo magnífico y lleno de color se extendió ante él. Había flores brillantes y pájaros encantadores. Pero Rufus pronto se sintió insatisfecho con un vestido tan apagado como el suyo. Encontró una caja de pinturas abandonada en un prado y empezó a pintarse a sí mismo con vistosos colores. Se pintó las orejas de rojo, las manos de azul, los pies violetas y se dibujó una gran estrella verde en el estómago. Luego, se echó a volar orgullosamente al sol. Algunas personas se asustaron al ver a Rufus y empezaron a dispararle. Malherido, Rufus cayó en un jardín lleno de tulipanes. El jardín pertenecía a un famoso coleccionista de mariposas cuyo nombre era Dr. Tarturo. El Dr. Tarturo creyó que Rufus era una extraña mariposa, pero cuando miró atentamente, se dio cuenta de su error. Llevó a Rufus a su casa y le lavó la pintura. Luego, desinfectó las heridas del murciélago y le proporcionó un sitio para dormir en el sótano. Rufus se repuso rápidamente de sus heridas. Él y el Dr. Tarturo se hicieron buenos amigos, pero Rufus pronto se dio cuenta de que el sol le hacía daño en los ojos y tenía que llevar gafas oscuras y tomar píldoras para los dolores de la cabeza. Un día, Rufus y el Dr. Tarturo estaban viendo la televisión. La película en blanco y negro le produjo a Rufus nostalgia de su cueva. Dijo adiós al Dr. Tarturo y voló a casa. Pero, a menudo, después de ponerse el sol, Rufus visitaba al Dr. Tarturo y cazaba mariposas nocturnas para su colección. Esto los hacía muy felices a los dos.